1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 Tú caminaste Y te quitaron la vida Derramaste tu sangre Para darnos la vida Fortalece Señor Y levanta Señor Mis manos caídas Fortalece Señor Mis manos caídas Y levantame De mi caída Fortalece Señor Mi alma frígida Y levantame De mi caída 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 Gracias, Señor, por andar en tus caminos, gracias, Señor, por mi destino, míralo, Señor, el lazo de enemigos, gracias, Señor. Gracias, Señor, por andar en tus caminos, gracias, Señor, por mi destino, míralo, Señor, el lazo de enemigos, gracias, Señor, por mi destino, míralo, Señor, mi destino, míralo, Señor, mi destino, míralo, Señor, sin manos caídas, fortalece, Señor, mi alma fringida, y levántame de mi caída, fortalece, Señor, es lo de ella, y levanta, Señor, mis manos caídas, fortalece, Señor, mi alma fringida, y levántame de mi caída. Amén. 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 Amén.